Y el día de hoy en nuestro espacio pues nos hemos prestado estos sillones para poder hacer esta entrevista de forma mucho más cómoda porque vamos a hablar de un emprendimiento maravilloso que se llama Abriendo Mentes. Un emprendimiento muy joven que tiene apenas un año y tres meses, pero que tiene realmente una historia por detrás muy importante porque le da la posibilidad a familias con personas con parálisis cerebral a poder generar ingresos y poder tener una alternativa diferente al momento de ofertar un producto al mercado nacional. Y el día de hoy estamos con una de las personas que forman parte de Abriendo Mentes que nos ha venido a contar todos los detalles sobre este emprendimiento. Le damos la bienvenida a Cecilia Tamayo que se encuentra con nosotros acá en el estudio. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos pues para compartir un poquito de lo que es Abriendo Mentes, de cómo surge, de dónde viene, quiénes son, o sí, para qué están. Bárbaro. ¿Qué es Abriendo Mentes? Existe hace año y tres meses, está compuesto, me dices, por 30 familias. Exacto. Abriendo Mentes empezó como una visión mía, como un proceso de vida, porque yo tengo la parálisis cerebral desde nacimiento. Entonces decidí pues aglutinar a estas 30 familias a lo largo de mi profesionalismo. Yo soy psicóloga de profesión, entonces vi la necesidad de agruparnos. Entonces en todo el camino, en toda la trayectoria profesional que tengo, empecé a aglutinar a las 30 familias para reunirlas en este momento. Entonces así la reúnen las 30 familias. Ajá, y Abriendo Mentes. Entonces ya vemos en qué capacidades tenemos, porque cuando se habla de parálisis cerebral, muchos piensan que no podemos hacer nada, no servimos para producir generalmente. No, la palabra parálisis cerebral implica que estás muerto en vida, o sea, según la palabra. Pero somos personas que podemos hacer todo de diferente manera. Tú tienes parálisis cerebral desde tu nacimiento. Desde nacimiento, o sea, hace 40 años. Y hace 40 años, bueno, y eres psicóloga y ahora estás liderando un emprendimiento. Exacto, ya soy psicóloga y quiero liderar para que gente joven, niños, incluso adultos, sean capaces y vean que pueden producir. Que tenemos otras capacidades, que si bien la vida nos ha limitado, nosotros tenemos que hacerle frente a la vida, porque gracias a Dios estamos aquí y ahora. Entonces nos toca entender, seguir adelante. ¿Qué características tengo que tener yo como persona si quiero unirme al grupo Abriendo Mentes? O por el momento no se permiten a más personas. Si yo tengo alguna persona en este momento en mi casa que tiene parálisis y que justamente quisiera formar parte de tu grupo, ¿se puede o el grupo ya está cerrado? No, el grupo está completamente abierto a quien quiera venir a ser parte de él. ¿Qué necesitamos? Ser parte de una familia, ya sea completa o disfuncional, no interesa, pero ser parte, querer conformar parte del grupo y tener la voluntad de hacer presencia en espacios sociales. Ese es el objetivo anual de Abriendo Mentes durante el 2019, ¿no? Ajá. Que queremos darnos a conocer lo que te decía, que tenemos capacidades. Y estos son algunos de los productos de las personas que ya forman parte del grupo Abriendo Mentes. Exacto. A ver, vamos a empezar. Este es un colgador que me llama la atención porque en esta parte de acá tiene, me imagino que es un dispensador de olor. Aromático. Aromático, de olor. Dispensador aromático. Este producto, por ejemplo, es justamente para que mi ropa huela rico. Exacto. ¿Y a cuánto me cuesta? En este producto, primero, en describo, participa la familia. ¿Por qué? Porque la mamá va tejiendo alrededor del colgador y la persona con PC hace la bolsita aromática. Ah, ya. Esto es... Que después se la une. Ahí vemos la complejidad del trabajo familiar. Muy bien. ¿Cuánto me cuesta esto? Ese colgador te cuesta 15 bolivianos. Bárbaro. Que es un precio súper económico. Es un precio súper económico teniendo en cuenta que tenemos las capacidades diferentes para realizarlo. Claro, por supuesto. Este, yo no lo podría hacer para empezar, ¿no? O sea, este es un producto buenísimo para esta época del año. Ya han vuelto los niños a clases, es una opción bonita. Igual para los bebés, para los recién nacidos, este tipo de alternativas que son siempre un regalo bonito, ¿no? Como para un baby shower, etc. ¿Cuánto me cuesta este producto y quién lo ha hecho, Ceci? Ese producto te cuesta 70 bolivianos, ¿no? Está hecha por una mamá de una niña con discapacidad, con PC. Ese ponchito tiene una historia muy linda porque la mamá no puede separarse de la niña, ¿no? Entonces, se lo ha hecho en el cuerpo de la niña. Ah, sí. Para que tenga el vínculo, ¿no? Ya. O sea, esta prenda ha sido hecha sobre la hijita. Sobre la hijita. Bárbaro. Esa es la gran diferencia cuando uno compra productos nacionales, que siempre detrás de todo producto siempre hay una historia. O sea, va mucho más allá de la historia. Como decimos en el grupo siempre, tenemos un plus detrás de cada producto. A ver, acá tengo estas carteras y yo las voy a levantar para mostrarlas. Estas, por ejemplo, son billeteras. Esas son billeteras, monederos. Esos monederos los hago yo. Ah, estos son tuyos. Son mis productos que tienen un componente emocional muy fuerte porque cada uno es único, ¿no? Sí. Entonces, ahí juego un poquito con los colores, con las formas, los tamaños. Y esa es una trayectoria. ¿Por qué? Porque mi abuelita me enseñaba a tejer y se va replicando, ¿no? Se va replicando como habilidades manuales que han permitido el desarrollo de mi lectoescritura a manejar el látiz. Claro, mediante esta técnica. A trabajar a partir del trabajo con groser. Bárbaro. ¿Y cuánto me cuestan tus monederos? Los monederos grandes están a 20 bolivianos y el pequeñito a 10. Y esta cosa tan bonita que es de toalita, ¿no? Es de toalita. Es un material reciclable. Es una artesanía reciclada. Ya. ¿Por qué? Porque después la puede reutilizar la toalita, ¿no? Si bien hemos hecho el animalito, ese es un trabajo ya grupal. Ah, es que es como una toalita para la cara, para desmaquillarte. Exacto. Ya cuando el perrito vaya perdiendo la formita, digamos, la puede reutilizar para lo que tú desees. ¿Cuánto me cuesta este producto? Es esta 12 bolivianos. Bárbaro. Para cerrar, ¿dónde encuentro yo los productos de Abriendo Mentes? ¿Cómo me comunico con ustedes? ¿Todas las referencias que gustan? A ver, tenemos nuestra página en Facebook, como Abriendo Mentes. Y nos pueden encontrar a través de distintas ferias que las promocionamos en la página, ¿no? ¿Algún teléfono de contacto? Sí, el mío. 775-93-807. 775-93-807. Acá en pantalla tienes todos los datos de referencia. Nosotros cuando subamos la entrevista a nuestras redes sociales te vamos a linkear la página de Abriendo Mentes por si tú conoces a alguna persona que le interese colaborar con este proyecto o que guste formar parte de este proyecto. Para cerrar tu experiencia en Manka, ¿cómo se han encontrado con los chicos de Manka? Uy, mi experiencia en Manka ha sido muy buena, muy gratificante porque considero que no ha sido casualidad que nos encontremos, sino me han encontrado por mi capacidad. Y eso es lo más gratificante, como te decía, para mí, porque ha sido en un taller para muchas otras personas dando a conocer lo que es la discapacidad, ¿no? Mi discapacidad y dando tips de cómo poder ayudar en las escuelas de formación de Manka a personas con PC, ¿no? Entonces, eso es lo que rescato mucho de Manka y estoy abierta siempre a tus invitaciones porque han rescatado mi capacidad. Muy bien, Sisi. Y no mi discapacidad. Te agradezco muchísimo por haber venido. Muchas felicidades por el proyecto. Esta es tu casa. Siempre que tenga alguna actividad nueva puedes visitarnos con todo gusto. Gracias. Gracias, aquí estaremos. Muy bien, recuerden entonces que Abriendo Mentes es un emprendimiento muy joven que tiene poco más de un año acá en la ciudad de La Paz. Todos los datos, toda la información, nosotros te la pasamos a través de las redes sociales. Pausa.